Yo quiero que a mí me cierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me cierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasita de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasita de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Vivirá a flor de tiempos, amores y desengaños. Vivirá a flor de tiempos, amores y desengaños. ¡Vamores y desengaños! Arcilla Arcilla Con mi muerte ya suelte En tu polvo enamorado Con mi muerte ya suelte En tu polvo enamorado